autorretrato con una botella de vino de edward munch en este vídeo veremos el significado de la pintura autorretrato con una botella de vino una obra famosa del artista noruego del movimiento del expresionismo más famoso de toda la historia del arte autorretrato con una botella de vino obra de arte de edward munch del año 1906 a principios de 1900 munch se había convertido en un artista reconocido pero para él personalmente estos fueron años difíciles marcados por el alcoholismo la angustia y la inquietud entre los años 1904 y 1907 pintó una serie de autorretratos con la soledad como tema el autorretrato con una botella de vino fue pintado en weimar en 1906 el artista se sienta a la mesa sólo con una botella de vino un vaso y un plato la figura encorvada y las débiles manos cruzadas son una expresión de absoluta impotencia en el fondo dos figuras parecidas a camareros se encuentran seguidas se muestran como que tienen un cuerpo compartido y casi parece que hubieran surgido del propio cuerpo de munch las dos cabezas cada una mirando en diferentes direcciones pueden interpretarse como metáforas de fuerzas opuestas en el alma del artista esta división en dos estados mentales se puede encontrar en algunas otras imágenes de munch espero que te haya gustado el vídeo si es así por favor regalanos un like y tu suscripción para que así el mundo del arte en youtube siga creciendo te deseamos un excelente día hasta el próximo vídeo